Al asistir a la presentación de la nueva flotilla de la aerolínea Sky High, el presidente Abinader aseguró que fomentará que en el sector aéreo exista competencia para que bajen los pasajes hacia destinos internacionales. El mandatario valoró la creación de líneas aéreas nacionales. Una política que es de colaboración mutua entre el sector privado y el Estado Dominicano que estamos fomentando desde que llegamos al gobierno, porque creemos que es la mejor manera de crear empleo, de garantizar la seguridad jurídica de nuestras empresas y de fomentar la inversión. Abinader habló tras participar en la ampliación de operaciones de la aerolínea Sky High. La Feria Internacional del Turismo FITUR inicia el miércoles 18 y se extiende hasta el domingo 22. El grupo S&N estará presente mostrando las novedades de esta feria que se celebra en Madrid, España. Con reportes en vivo para El Despertador y las emisiones de noticias desde el martes 17 de enero, S&N te mantiene informado en FITUR 2023. La variación del índice de precios al consumidor fue de .96% en diciembre de 2022 con respecto al mes de noviembre del mismo año, comportamiento que representa una reducción de 181 puntos básicos con respecto al pico de 9.64% registrado en abril del año 2022 según el Banco Central. Los precios que experimentaron las mayores variaciones fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles y vivienda, los cuales aportaron el 73.74% de la inflación en el referido periodo. El Banco Central también reportó que el comportamiento de los índices de precios por estratos socioeconómicos muestra que los quintiles de menores ingresos, es decir, el 1, 2 y 3, registraron variaciones de 1.05, 1.04 y .97% respectivamente.